Andamo truches cari-movi, truches cari-movi, andamo truches cari-movi, truches cari-movi, truches cari-movi, tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru- Hay que machincen a la rola, rola, con el chichero en la oreja y en el cinto la pistola La troca blindada como el presidente, igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente, con un tequila somelé pongo yo en ambiente La troca blindada como el presidente, igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente, con un tequila somelé pongo yo en ambiente Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierba buena. No se de problema, traigo hierba buena. No se de problema, traigo hierba buena. Tú ches cari movi, tú ches cari movi andamo, tú ches cari movi, tú ches cari movi andamo, tú ches cari movi, tú ches cari movi. Yo tengo unos menores que nada más de velo dan misterio, ellos fue lo que llenan el cementerio. Te toca la chingada, puertas de palomada, tú di que quiero un malo, pepa que te coma tu granada. Yo no recibo reglas, compa, ni raya de ninguno, privando en guapo y no salen con cuno, un cuno. Rulay en Guadalajara, tengo dos mexicanos y no quiero dejarla. Me la voy a llevar pa' santo domingo, pa' que conozcan los teteos los domingos. Doscientos tigueres, to' con capucha, las mujeres de mi coro, to' son una trucha. Kimbara, kumbara, kumbakim, bamba, los veines, glopeta, martillo pa' atrás. Kimbara, kumbara, kumbakim, bamba, los veines, glopeta, martillo pa' atrás. Aquí en este coro usamos disfraz, si te pasas de freco te la dejo pisar. Aquí en este coro nos usamos disfraz, si te pasas de freco te la dejo pisar. Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Uno, dos, tres. Caramela. Uno, dos, tres. Mamá. No se de problema, traigo hierbabuena. No se de problema, traigo hierbabuena. No se de problema, traigo hierbabuena. Tú, ches, cari, moví, tú, ches, cari, moví, andamó, tú, ches, cari, moví, tú, ches, cari, moví, andamó, tú, ches, cari, moví, tú, ches, cari, moví. Tú, 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 ches, cari, moví. Y de boca. ¿Y qué es lo que? Dile esa morra que mande su número. Rápido. Ella dice que no, que te quiere de otra cosa. ¿Qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Y le huevo. En esta vuelta ando con peso pluma. El animal, el criminal, the press. Ya, ya, ya. Te vi, me viste al principio, fue una broma. Luego la verdad se asoma. Intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de un olor. Y por debajo de la mesa Te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Ay, otro chisme más que te cae Ah,哦 Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora diz que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes según quien Según quien Ahora resulta que vivo en desteto Y te tengo guardada en el pecho bebes según quien Según quien Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Tien putas te dijo que aun te lloro Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora diz que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes según quien Según quien Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho bebes según quien Según quien Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Heavenly hosts sing hallelujah Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night, holy night Son of God, love the light Rain and peace from thy holy face Reserved dawn of redeeming grace Jesus, Lord of thy birth Jesus, Lord of thy birth Silent night, holy night All is calm, all is bright Round your virgin, mother and child Holy, plant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Andamo truches carimovie Andamo truches carimovie Tru, 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 truches carimovie No se de problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Pa' los crecioneros y el que se pase de lanza Hay que machin suena la rola, rola Con el chichero no deje y en el cinto la pistola La troca blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chico de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente La troca blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chico de gente Con un tequila, eso me le pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema Traigo hierba buena Adiós